Los residentes de Andrés Boca Chica aún no salen de su asombro tras la acción de la dueña del Salón Boutique, Natalie, víctima de su cuarto atraco. Sentaron dos elementos a vuelo de una motocicleta, entraron al salón ahí, atracaron un par de mujeres que se estaban arreglando ahí y la propietaria del salón repelió la agresión. En las afueras del Centro de Belleza yacía el cuerpo de Francisco Antonio Suero Montero, uno de los supuestos malhechores que fue alcanzado por una de las balas que disparó Germania Francisca de Vázquez, de 30 años, quien porta un arma legal. Los atracadores que sustrajeron objetos y dinero del salón, además de celulares de las clientas, entraron al negocio con la excusa de buscar a una persona que no estaba en el lugar. Aunque la policía elogia a la empresaria por su actuación, la mantiene detenida para fines de investigación. En tanto, las autoridades tratan de ubicar el paradero del segundo atracador que logró huir ileso de la escena. Indira Navarro, Noticias S&M.